¡Híjole! En esta ocasión su mano larga no le sirvió ni para agarrar la invitación a la boda. Una vez más, don Vicente Fernández se quedó fuera de la boda de uno de sus nietos y le dieron preferencia a algo de cuatro patas. En esta ocasión se trató de la ceremonia de Alex Fernández Jr., a quien Chente le ha formado su carrera artística. Pero el primogénito del potrillo prefirió llevar a su perrito Puj para ser el testigo de su boda en lugar de que su abuelo asistiera a su matrimonio. La ausencia del charro de México viene de la mano con muchísimas versiones. Una de ellas asegura que él rompió toda relación con su hijo Alejandro Fernández. Otras aseguran que de plano no lo quisieron llevar por haber sido todo un mano larga, pues los podría meter en muchísimos aprietos con las mujeres. Por si fuera poco también se dice que Vicente Fernández tiene una orden de restricción, por lo tanto prefirieron que se quedara en casita. Lo cierto es que Chente ya se había perdido la boda de Camila y ahora la de Alex Fernández Jr. Por si fuera poco se dice que esta boda se realizó, literalmente de emergencia, pues aunque tiene 10 años de relación con Alex Fernández, se dice que su ahora esposa está embarazada. Lo mismo ocurrió con Camila. Ellos quisieron adelantar la celebración para que a las novias le escupiera el vestido, antes de tener esa panza tan bella y prominente. La supuesta mala relación que aseguran que Vicente tiene con Alejandro está relacionada con la probable orientación de su hijo, pues así como se le ha visto en bares de personas con otra orientación. Recientemente aparecieron unas imágenes donde se puede ver al potrillo, usando unas zapatillas tipo suecas, pero el tacón venía bastante alto, lo cual ocasionó que se generaran demasiadas preguntas y una gran contienda en la familia. Vicente le pidió una explicación a su hijo, el cual le mencionó que se trataba de la moda. Pero por supuesto esto no convenció al Charro de México, quien desde el año 2016 tiene dudas acerca de la orientación de su hijo. Luego de que su hijo fuera fotografiado en un club de chicos que andan con chicos, con la mirada totalmente perdida. Aún así lo que más llamó la atención de esta ceremonia fue que el testigo fuera el perrito Puck de nombre Aurelio. Si te lo preguntas, así es. El perrito incluso firmó con su patita derecha el acta de matrimonio. ¿A ti te gustaría que tu mascota fuera el testigo de tu boda? Aunque el novio tuvo que cargar a su perrito para que este firmara, los invitados aseguraron que fue increíble, que fue súper original, muy divertido y simbólico. Y aunque Don Chente le pagó los estudios a su nieto, le produjo sus canciones y hasta le enseñó a pararse y tener presencia en el escenario. A Vicente Fernández lo hicieron totalmente de lado y le dieron preferencia al perrito Aurelio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.